Espíritu Santo Solo quiero ser tu amigo, estar siempre contigo, que me des de tu amor Espíritu Santo Ven, ven y llena mi ser Ven con tu gracia bendita y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Mi alma te hagan el asilo Quiero yo tener detunción Ven con tu gracia bendita y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Mi alma te hagan el asilo Quiero yo tener detunción Ven con tu gracia bendita y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo Ven, ven y llena mi ser Solo quiero ser tu amigo, estar siempre contigo, que me des de tu amor Espíritu Santo Ven, ven y llena mi ser Ven con tu gracia bendita y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Ven con tu gracia bendita y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Mi alma real es la Señor Quiero defender detención Ven con tu gracia bendita Y visita mi vida Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios